Ahora nos vamos hasta Canta, porque el día de ayer fue el día central de Santa Rosa de Lima. Gracias a ella tenemos fin de semana largo, así que nos vamos hasta Quibes a conocer un poquito más de ella y que puedan ver cómo todos los santos devotos van a visitar. Cada 30 de agosto en Lima, largas e interminables colas se forman en las afueras del convento de Santa Rosa, apugnando por ingresar y llegar al famoso Pozo de los Deseos de la Santa Alimeia. Guiados por la fe, infinidad de desgarradoras historias buscan que Santa Rosa les haga el milagrín. Desde Cerro Camote de Huachipa. ¿Qué es lo que más deseas? Que me ayudas a solucionar ese problema que tengo. ¿No crees que vas a entrar a poder entregar? Sí, me quieren quitar mi casa. ¿Hoy es su día de fe? Sí, sí. Ahí está. Señor, gracias, señor mío. Gracias, señor. Por favor, frijancita, ayúdame, tú eres lo mejor. Por favor. Pero hay otro lugar tan espiritual como este para los fieles devotos. La tierra donde creció e inició su camino a la santidad, el distrito de Quibes. Y hasta allá nos fuimos para conocer el origen de Santa Rosa de Lima. Amigos del sexto día, a continuación vamos a ingresar a la famosa ermita de Santa Rosa de Lima. La vivienda donde ella estuvo, algunos años, junto a su familia, donde era también su lugar de penitencia y oración. Vamos a ingresar un poco a la historia de la Santa de Lima. Se cuenta que Isabel Flores de Oliva, Santa Rosita, se mudó aquí en 1587 junto a su familia a la edad de 11 años, porque su papá debía administrar una mina de la zona. Es en esta casa con paredes de piedra donde empezó a sentir el llamado de Dios. Es por eso que miles de fieles llegan hasta aquí para demostrar su devoción. Mira, de entrada nada más podemos encontrar la famosa piedra de la oración. Que era la piedra donde ella se arrodillaba para poder rezar. Hay varios espacios donde los devotos pueden pedir los deseos a la Santa de Lima, como ese que está ahí. Es un cuaderno donde llegan también y las personas a pedir sus deseos. Las personas también están buscando un espacio, buscando un espacio. Bueno, sí, con mi hijo, él es militar. El año pasado vine a pedirle a Cainel y lo escribí para que mi hijo tuviera el ascenso, apruebe el examen. Y se dio, gracias a Dios. Pero hay otro punto, Yomar, que es muy visitado. Estamos hablando de la celda y lo que vamos a ver a continuación es su estado actual. ¿Cómo se encuentra? Este espacio está tal cual como lucía en los años que Santa Rosa de Lima estaba viva. Pero es sin duda este pozo de los deseos lo que hace que miles de fieles lleguen hasta aquí. Cargados de fe y con la esperanza que la Santa de América pueda cumplir sus peticiones, uno a uno arrojan sus cartitas. Mira la cantidad de cartas que hay ahí abajo. Mira, así hay un montón de gente dejando su cartita, lanzando cartas. Cuando mi hijo estaba enfermo. ¿Qué tenía su hijo? Del estómago y me lo curó. Nuestra Santa Rosita de Lima nos ha cumplido un milagro. Le pedimos un trabajito y nos dio el carro y la oportunidad de tener un carro y pues nos estamos... ¿Qué carro te dio? Es un Toyota. A Santa Rosa está cumplidora, muy bien. Estoy pidiendo mi deseo a Santa Rosita de Lima. Es la segunda vez y... ¿Te cumplió lo que pidió antes? Sí, me ha cumplido. A ir de viaje y sí me cumplió. ¿Dónde se fue de viaje? A Brasil. ¿A Brasil? Sí. ¿Y ahora qué estás pidiendo? Ir a Francia, a Estados Unidos. ¿No me quiere llevar? Ya, sí, sí, sale, te llevamos. Anóteme ahí, pues, también. Sí, sí, anoté. Yo soy de La Habana, vine aquí a conocer Santa Rosa de Lima. Muy bello, muy bello, todo muy bello. Me he quedado encantada. ¿Qué podríamos pedir, Yomar? No sé, que nos aumenten el cueldo. ¿Podría ser? Ja, 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 sí. Como si estas cosas pasaran. Viajecito. Le vamos a escribir, entonces, a Santa Rosa. Vamos a aprovechar para escribir. Creo que con todo lo que le tengo que pedir voy a necesitar más de estas cartitas. Al nombre del sexto día, Santa Rosita, hazme una. Ahí está. Pero si vino hasta Quíbez movido por la fe, además del santuario, usted puede aprovechar el viaje para conocer un poco más del pueblo de Santa Rosa. Que no solamente es espiritual, sino también está lleno de hermosos paisajes, rica gastronomía y full adrenalina. Y aquí en Quíbez está el segundo canopy más extremo y largo del Perú. ¡Vamos! Para poder lanzarte, tienes que subir a esta torre, mírame, que mierda. Vamos a decir, definitivamente tienes que comendarte a Santa Rosa para que todo vaya bien. Este canote lo empezamos en la torre. 35 metros de torre, 15 pisos aproximadamente. Cruzas el valle y cruzas el río Chillón que pasa al fondo. Sabe, 150 metros, el río abajo. 150 metros de altura. Y sobre todo seguro. Aquí imagino que es más seguro porque estamos cerca de Santa Rosa. Acá ya pusiste tu cartita a Santa Rosa. Ya le puse ahí que por favor todo salga bien en el cano. Y va a salir bien. ¡Marica! ¡Marica! Ahora sí, encomendados a Santa Rosa, estamos listos para vivir la experiencia del canopy más extremo del Perú. ¡Se va el hombre! ¡Vamos! Pero si a usted no le gustan las alturas y prefiere estar en la tierra, darse un paseo por Kibes puede ser una opción, pero montado en estas cuatrimotos. Yo si no estoy esperando a mi guía, me he hecho que lo espero acá que va a venir para enseñarme a manejar la moto. ¿Qué guía? ¿Tú es ese guía? Ya pechibol, o sea, o no se puede, o firme, dice guía, un pie cuatrimotos. Ya pe, será, acá en Santa Rosa pasan cosas curiosas. Luego de todas estas actividades, es imposible que no se le abre el apetito. Tranquilo, porque en Santa Rosa de Kibes su gastronomía es celestial, sobre todo en la finca de La Norteñita, donde los platos son elaborados con productos de la zona. Este es el plato innovador de la finca de La Norteñita, es una trucha en una salsa de pachamanca. ¿Qué tenemos aquí? Este es un cabrito con frejoles. ¡Uy! Lo otro que le gusta a mi camarero. ¿Qué? Y obviamente en un lugar que se llama la finca de La Norteñita no puede faltar... El ceviche. ¡El ceviche! ¡Qué rico! ¡Ah, ceviche de trucha! ¡Uy, no! Aquí, como podrás ver, el clima siempre es cálido, durante todo el año disfrutamos de este clima caluroso. Entonces, esto nos permite que muchas personas nos puedan visitar, sobre todo los fines de semana. Contamos con habitaciones. ¿Sabes lo que vas a hacer? Yo me busco un chorro para meterme en la piscina, porque eso es lo que me gracia. Así me tengo que remojar, como un pollo tengo que salir remojado. Mira, qué rico, ¿eh? ¿Qué tal te lavo? ¿Está bueno? ¿Qué tal? Que la fe siga creciendo en su corazón. Que Santa Rosa ilumine sus días. El pueblo de la patrona del Perú, la Santa de América, los espera con los brazos abiertos. La Santa de América, y cómo se celebra, encanta, ya lo sabe, poder ir a visitar Santa Rosa de Quibes, o también poder disfrutar de los demás paisajes y las actividades que tiene canta. Ahora, ha llegado el momento.